Mejmanita, bueno, pero yo voy a hacer eso. ¡Alguien de amigas! Aquí estamos, en nuestro programa. ¡Mentiras verdaderas! De pastelitos, tachuelas chicos y ¿dónde está Francini? Francini ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh papá, otra enemo! ¡Mira! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Para, para, para, para! ¡Oye, mirá! ¡Paremos chistito! ¡Paremos el chistito! y usted se fue para allá, partió para allá, partió para allá, estamos listos, estamos listos, se enojó, se enojó la guagua, se enojó la guagua, se enojó la guagua, no, como que volviendo al día, claro, será horrible la cámara que volviendo al día, por favor, yo creo que el público está esperando la prueba, está esperando la prueba, sí o no, está todo esperando, está todo esperando la prueba, sí, ya pasó, no, no, para abajo, para abajo, para abajo, acuérdate, abórrele la parte, ahora sí, gracias personal, ahí está, eso, ahí viene ahí, acuérdate, abren los brazos, atención al público en sus casas, ahora viene la prueba, que marcará la historia de este programa, aquí el antes, el antes y el después, ahora viene acá el callapaso final, no, oiga, señor, no, por favor, no, eso no es así, el final nomás, el platillo final, listo, se acercaría, atención, está todo listo, señor, listo, la orden llegó, la orden llegó, por favor, atención en sus casas, no se mueva, porque si usted se mueve, puede ser su última movida, por favor, atención, martelito, atención, ya, martelito, se viene el salto, atención, calma, listo, atención, está nervioso, espera, espera, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué posibilidades hay de que discutamos esta situación? Con el locutor, ¿qué pasa? Entonces, usted lo tiene que hacer por su programa, por su público que está en la casa, no sea cobarde, no sea niñita. Lo haré por mi equipo, por mi equipo. ¡Es niñita! ¡Es niñita! Lo haré solo por mi equipo. ¡Mi futuro yerno! ¡Mi futuro yerno va a pechugar! Porque si quiere tener las caritas, tiene que ser un hombre sirquero, valiente. ¡Eso! Y me dice Alexis que es primera vez que hace este ejercicio, así que, por favor, sin moverte. ¿Cómo? ¿Me dijiste que es un experto? Me dijiste que eres un profesional. Está llorando. Está llorando. Está llorando. ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Mira cómo se mete los hielos! Ya, ya, ya. Por favor, atención. ¡Está llorando! ¡Basta! ¡Está llorando! Atención. ¿Todo listo? Mucha atención. Ok. ¡Señor director! ¡Redoble, por favor, de tambores! ¡Redoble! ¡Despierta, boye! Listo. Atención. ¡Solo para mentira verdadera! Silencio. ¿Listo, Alex? Perfecto. ¿Señor? ¿Listo? ¿Listo? ¿El público está listo? ¡Sí! ¡Mamá, momento, momento! ¡Mamá, momento! En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Eh, momento, momento! ¿Y el hijo? ¡Anda chupando! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, po! ¡Esto no te dice! ¡Ahora sí! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Cero! ¿Todo listo? Ignacio, ¿todo listo? ¿Esta? ¡No! ¡Sin moverse, por favor, Ignacio! ¡Sin moverse! ¡Ya! ¡Ahora sí, Ignacio! ¡Ahora sí, ya! ¡Ahora nos ponemos serio! ¡No se muevan! ¡Alexis, ¿está listo? ¡No se muevan! ¡Listo! ¡Alexis, vámonos! ¡Listo! ¡Atención! ¡Ahora todo esto lo puede ver allá en la Florida, en el Circo Pantelito! ¡Ya! ¡Viene el ejercicio! ¡No se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva, no se mueva! ¡Muy bien! ¡No se mueva, no se mueva! ¡No, no, no te mueva, no te mueva! ¡Eso! ¡Cierra el ojito, no te muevas! ¡No te muevas, no te muevas! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Arriba, arriba, señora! se lo llevan se murió se murió el locutor necesita respiración boca a boca que dice el público respiración boca a boca